Se les va a imputar el delito de contrabando, blanqueo de dinero y organización criminal. Ahora vamos a ver si encontramos el tabaco. Yo traía tres autos, uno era el del garaje, otro el de su casa y este que viene del mismo sitio. Pues nada, que le hago entrega de este auto. Yo en finca aquí no tengo ninguna, por eso digo yo. A su nombre. A su nombre y sin nombre tampoco. Rompe usted lo que tenga que romper, que yo aquí no tengo nada. Pues dile a usted que el dueño que abra y si no le rompe usted eso, que yo no tengo aquí nada que ver. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué no tiene nada que ver el otro? No le bate la voz. No, es que me está echando aquí. Que no le bate la voz. No, pero es que está diciendo que baje el volumen. Que yo le hable a usted porque esto no es mío. Que le repito que usted baje el volumen. El volumen, que yo esto no es mío. Usted puede hacer romper la puerta y hacer lo que quiera. Ahora ya no se ríe. Pero que no me ríe de querer. Que baje el volumen. Que puede hacer usted con el tabaco lo que le dé la gana. Nosotros vamos a hacer lo que le dé la gana. Y usted baje el volumen. Ese es el aislamiento que se que lo ponen en los pisos, ¿vale? Para que no se moje las cajas. Son 40, 80, 120. ¿120 cajas? Estas tres filas que veis aquí ya son 120. Los 120 y pico para aquí. Pasa que estas son de 25 y estas de 50. ¿Hay de 50 también? Ya estas de 20. Ah, y grandes también. En las cajas pequeñas 25, en las cajas grandes 50. Dentro de cada cajetilla hay 10. Y cada paquete vale cerca de 3 euros. Más de la mitad es beneficio para ellos. Eso parece que al timador la han timado. O porque es una caja igual, idéntica. Lo que pasa es que está cargada con servilletas, claro. Es de lo que estamos hablando. No puede ser que a lo mejor las metan delante. ¿Variaría con la caja, con la publicidad por fuera, si es posible? Para que tú abrires. Claro, sí, ya. ¿Qué línea de nada de qué? Sí, eso no tiene nada. Hay 53 de 50. La American League, 53. 53. Ya que estamos. Mira, pasan los perros ahí, ¿vale? Entonces estamos. Sí, vamos a elegir. Me ha quedado algo. ¿A otra que era? ¿Cómo pasa? ¿A otra que era? ¿Cervilletas de papel? En Jerez, se han encontrado 150 canales. Esto es contrabando. No tiene presiento. Nada. ¿Y dónde lo compran? Se compran depósitos fiscales. Estas personas están detenidas por los delitos de contrabando y organización criminal. Que no ha pasado nada. No hemos matado a nadie. ¿Eso es la comisaria? Sí, de ningún problema. Para que tú me... La declaración y... Sin ningún problema. Pero evidentemente, las dos personas no tienen la misma implicación. Uno de ellos es el responsable, el que organiza el contrabando, el que vende el tabaco y el que blanquea el dinero. Y la otra persona, su única implicación es la custodia o guardar el tabaco de contrabando. Está claro que el cabecilla de la organización debería tener una condena mayor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.